Estas mismas siete áreas de trabajo las usamos para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública. Estas áreas son las siguientes. Innovación, competitividad y productividad. Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial. Seguridad humana. Salud y seguridad social. Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia. Una sexta área es el área económica para la estabilidad y el crecimiento inclusivo. Y una séptima es específica para el desarrollo regional. Nosotros lo que decimos para tratar de mover esta meta y que lo vamos a lograr es que necesitamos incorporar más recursos para emprendimientos. También apostarle a nuevas competencias para incorporarse adecuadamente en el mercado laboral. mayor capacitación, el aprendizaje del inglés y también la educación dual. Nuestra meta es que en 2022 esta variable disminuya entre el 0,7 y el 1,8 puntos porcentuales. En esta ocasión, el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública se hizo con una consulta también en línea, en la cual las personas podían y tenían la oportunidad de exponer sus preocupaciones y también sus propuestas. Todas las sugerencias fueron valoradas y algunas de ellas están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública. Abolir los combustibles fósiles y empezar en un tránsito en el que logremos desacoplar crecimiento de emisiones de carbono. Y esto lo vamos a lograr y será posible gracias a intervenciones como la sectorización del transporte público, los trenes eléctricos, tanto de pasajeros como de carga. También gracias al recambio de la flotilla vehicular que ya hemos iniciado. Al 2022, nuestra meta es que la tasa de emisiones de dióxido de carbono pueda decrecer menos del 0,9%. Y en el caso también de cuido, pero con otras modalidades, estamos hablando de superar los 14 mil niños y niñas atendidos bajo las alternativas de cuido, tanto a personas que califican en pobreza como ampliar a personas que están en vulnerabilidad. Otra cosa que nos planteamos también es en términos de la atención y aquí nos proponemos reducir 20% del tiempo de espera para la atención de pacientes que se sospeche que tengan algún padecimiento de cáncer. La evaluación es lo que nos va a permitir valorar los proyectos y los programas para comprender el grado de éxito, las oportunidades de mejora y orientar los recursos de una manera más eficiente y efectiva. Además, posibilita algo que es clave que como país tenemos que hacer. Vamos a contar también con el mapa inversiones. El mapa inversiones nos posibilita visualizar cómo está la inversión, todos los proyectos de inversión pública contenidos en este Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública en el territorio nacional. Ustedes lo van a poder ver por región, por cantón, por fase de ejecución del proyecto.